Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Gloria la Tapatía Grijalva. El día de hoy espero que estén muy, pero muy bien. Y bueno, voy a responder una pregunta que me han estado haciendo. ¿Qué Tapatía Grijalva? Ya no subes videos a tu canal de YouTube. La verdad es que ahorita sí estuve pasando por una situación que sí tenía que poner un poquito de mi tiempo y no podía editar en la casa donde ahorita estoy viviendo, que es en la casa de mi hermana. No podía agarrar la computadora y venirme a mi trabajo y editar aquí porque, como ustedes saben, utilizo el autobús y dije, ¿para qué me llevo la computadora? Luego al rato, imagínense, la gente es bien maldosa, me la sacan de la mochila y se acabó. Por eso dije, no me voy a arriesgar. Tengo grabados videos aquí en el celular, en mi cámara, pero no tenía como que esa chancita de editar. Yo espero, espero, espero en una chancita esta semana a ver si puedo editarles una video reacción que tengo ahí ya grabada para que haya algo aquí en el canal. Yo, sinceramente, familia, no quiero preocuparlos porque sí he estado recibiendo comentarios de muchas personas de por qué no subes videos y es porque no tenía chancita de editar. No es porque no quisiera, no tenía tanto tiempo y también este fin de semana estuve, pues, ocupada, de chacha. Y por situaciones, a mí el fin de semana se me va volando porque, como ustedes saben, estoy trabajando de godín o de un horario fijo de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, estoy todo el día aquí. Fácil, puedo editar aquí y, pues, aquí en mi trabajo he grabado unos cuantos videos, pero no podía editar por lo que les comento de la computadora. Es algo como que es un poquito complicado. Entonces, pues, dije, no, ¿saben qué? Tengo que empezar a hacer algo. Ya, gracias a Dios, pasó lo que tenía que pasar. Ya esta situación se tranquilizó un poquito ya. Ya puedo editar, pero ahora sí voy a tener que ajustar ahora mis tiempos para ponerme a editar. Yo creo que en esta semana voy a ponerme a editar videos porque, pues, ya es mucho tiempo que no les subo a video. Creo que el último que les subí fue hace 13 días y, pues, para mí antes era subirles video dos veces a la semana, cada semana. Y era bastante bonito para mí. Esa parte de mi vida era muy bonita, dedicarme a los videos. Pero ya esperemos próximamente dedicarnos a los videos y a las redes sociales y a todo esto porque, pues, es algo que a mí me encanta y es algo de lo que parte de lo que yo estudié. Y es algo como que me encanta. O sea, YouTube es una cuestión o se formó, se hizo parte, se volvió parte de mi vida porque, pues, es YouTube y soy una persona transparente ahí. Puedo platicar con ustedes, puedo hacer cositas y es algo súper padre. Y nada, familia, gracias a todos por preguntarme que por qué no subía videos. Gracias por muchas cosas. Ya estoy aquí con todos ustedes. Denme chancita. Ahora sí voy a ajustar mis tiempos y ahora sí vengo con más videítos para ustedes porque por eso este es mi sueño. Los videos en YouTube, YouTube es mi vida, ustedes son muy importante para mí, ustedes son mis seguidores y más que seguidores. Son personas que me han motivado día a día a no rendirme, a continuar de que a pesar de que mi vida en un momento yo no sabía ni qué hacer porque sí, el año pasado estuve a punto de ya abandonar mi canal de YouTube. Dije, ¿sabes qué? Ya, no quiero saber nada ya. Y continué, entonces dije, bueno, ya lograste, ya pasaste lo más horrible, lo más feo en tu vida. Entonces, puedes continuar, puedes lograrlo. Y me hicieron sentir muy, muy fregona en mi vida. Entonces, pues voy a continuar con este sueño, familia. Y nada, voy a ajustar mis tiempos y pues voy a empezar a ser más activa en YouTube. Los quiero muchísimo, cuídense muchísimo, les mando un fuerte abrazo, muchos besitos y pura vida a todos.